qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y ahora sí señoras y señores nos preparamos para el combate estelar de la noche noche de unificación de títulos estarán en juego el título mundial categoría mini mosca de la federación internacional de boxeo y de la organización mundial de boxeo y por ellos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 48 kilos 500 48 500 con un récord de 16 peleas 13 ganadas 3 perdidas 11 de ellas ganadas por knockout oriunda de caracas estado de miranda república bolivariana de venezuela que hoy tiene la cuarta chance mundialista ya iriné la china al tuve en el rincón rojo quien ayer dio 48 kilos 700 48 700 con un récord de 17 peleas 16 ganadas 16 ganadas una empatada 6 de ellas ganadas por knockout oriunda de rosario provincia de santa fe república argentina la actual campeona mundial categoría mini mosca fib quien expone por sexta vez su título y campeona y campeona o mb el cual expone por primera vez eveline princesita es primer round el tiempo de preámbulo de los fondos bueno tiene que ir de la mano del contexto de la hora y sobre todo los golpes en la nuca es muy tarde para tanto tiempo de previa 16 0 1 para bermude 6 knockout 13 3 0 para el tuve 11 knockout para la venezolana de caracas que tiene 32 años frente a los 26 de la argentina argentina venezuela en el fondo de la noche segundos afuera primer round señoras y señores a boxear las minimoscas un buen cross argentina de pollinas celeste de botas negras de tope nacional buen boleado ante al tuve la experiente buen combate buen combate que probó suerte por títulos en varias oportunidades surda al tuve derecha al cuerpo de al tuve el 1 2 por arriba muy bueno de bermudez muy bueno los al tuve y los bermudez en los rincones parejo buen jab parejo cauta evelyn en el inicio de la pelea que buena mano lanzando el jab abriendo el combate boxeando hacia atrás la sorprendió recién al tuve con la derecha en cross cross de derecha si abierta la derecha la enlazó excelente la encontró bien a bermudez que esta cerradita bien parada domina el combate cross de mano derecha en al tuve es una mano que tira con facilidad claro con naturalidad muy bien excelente vuelve a intentarla se planta en el centro de escena bermudez amada con la derecha cruza la derecha mete la izquierda acelera ahora buena guardia es arriesgada la venezolana eh se acabó rincones segundo round con ritmo e intensidad comenzó la boxeadora argentina campeona del mundo que expone sus dos cinturones me apoyo también en el concepto de perazo asume riesgos al tuve está invitada a la fiesta a boxear buen boleado lo dice la regaza en la noche de San Lorenzo donde hay un título buen combate OMB y FIP quinta defensa de uno primera defensa de otro y enfrente la venezolana que quiere quemar etapas muy bueno que salió a buscar la pelea al centro de escena muy bueno achicando agazapada izquierda ascendente derecha cruzada va al tuve parejo la chinita brava parejo linda derecha metió arriba recién que buena mano y Evelyn especula espera trabaja de afuera cross derecha cross derecha deberá romper el molde de a poquito es la campeona es la dueña de casa genial al cuerpo tira al tuve latina raya con el yapa ahora bermudez pero sube bien la mano derecha se protege está atenta upa excelente resonó la derecha que tira con naturalidad al tuve al rostro de bermudez en la mano más clara de la vuelta otra derecha que rozó el pómulo izquierdo de Evelyn buena guardia se encendió bermudez ahora tirando de afuera pero no la pasó bien se acabó rincones tercer round 19 iguales comenzó más competitiva al tuve en la vuelta anterior con aciertos un buen pro anticipando a bermudez está linda la pelea combate abierto un buen boleado a boxear al tuve de blanco bermudez buen combate pelita celeste un ron para cada lado ha visto la ragazza nuestra comentarista pelea brava eh me empieza a venir a la memoria aquella pelea en san juan con yudica la yudica andino al tuve 1 muy bueno donde se plantó la venezolana muy bueno no ese día el clima era más caliente había más gente vino a ganar al tuve esta noche parece que conoce pelear de visitante cruzó la derecha bermudez volvió a cruzarla tira el cuerpo que buena mano suelta como los nervios en los movimientos bermudez conoce haber sido robada cruz de izquierda buena derecha cruzada recién de bermudez excelente parece de a poco encontrar tiempo y distancia en la argentina ascendente de mano derecha cruza mano derecha de vuelta domina el combate si se queda en el letargo lo paga bermudez tiene que salir a otro lugar de combate muy bien tiene que hacerse fuerte en varios terrenos si empezó a encontrar el esquive de la derecha abierta de al tuve últimos 10 la quiere cerrar Evelin metió linda derecha ascendente otra derecha más 3, 4, 5 manos consecutivas se cierra la vuelta rincones cuarto round bueno martín carlos no no porque regaza comenzó me dejás intranquilo bueno a boxear me dejás intranquilo yo creía que había levantado la princesa dije hasta ahí buen boleado alto bebé blanco centro de escena agazapada buen combate buen combate la morenita venezolana que bloquea bien que achica que busca que quema abajo a la cabeza ojo a la cabeza dice Thomas muy bueno paso atrás para Bermúdez burla bien por ese movimiento la embestida de al tuve pero es tibio el dominio de la Argentina está ahí nomás en eso coincido con la ragaza parejo derecha de al tuve parejo vuelve a buscar la boxeadora de Venezuela la chinita ya ya derecha cruzada de Bermúdez cruz cruz de derecha cruz de izquierda que no ha perdido concentración que está ahí excelente metida en la pelea genial las dos están metidas pero otra vez me dejás tranquilo ragaza 30 para el cierre no veo sólida a ninguna más que la otra claro muy bien 1-2 de Bermúdez ese movimiento excelente que saca con naturalidad 1-2 de Bermúdez arriba dos derechas de Bermúdez otra derecha arriba de Bermúdez ni una más alto alto vamos buena guardia se aflojó la Argentina va a buscar de otra manera quinto round lo que pasa es que venimos con los dedos en el enchufe con Yurnet vimos una gran pelea la de Camejo y la de Crens un buen cross y es como que bajamos varios cambios vio es una pelea bastante pensante se están midiendo las chicas a boxear Bermúdez Altuve Bermúdez mínimo con la categoría dos títulos me parece que me parece que Bermúdez metió una linda derecha aunque estaba ahí el piso resbaladizo no hay cuenta digo me parece que Altuve se la va a empezar a jugar en la ruleta porque sabe que esto es Plata Omer muy bueno si ese es su boxeo además es agresiva competitiva por puntos sabe que se le va a complicar por más que haga un gran combate tiene buen volumen de golpe intensa tiene ritmo anticipa bien apoyado en los números que me entregue usted aunque en el repaso de la estadística le ha ganado a todas las boxeadoras menores por knock-down de récord negativo principiantes tiene mano dura no se se la va a jugar cross de izquierda y ahí va vale venezolano la da vuelta Bermúdez genial 37-38 en el cierre del campeonato 5 se la empieza a jugar la Argentina también tirando todo se prendió la pelea esa es la Evelyn que vinimos a buscar que pasa de 0 a 100 que asume el rol de protagonista de campeona excelente que está ahí con el dedo en el gatillo tirando a fondo diciendo soy la campeona te voy a buscar un boxeo de primera sus apuestas tienen la tarjeta de la gente ahí con el código QR para participar se acabó a los rincones sexto round escuchando como siempre boxeo de primera del otro lado la mujer de torre me dice que cumpleaños usted bueno si si así es cumpleaños así como un buen cross está aquí él quiere quedarme al burrito Ortega le mando salud ah también bueno listo a boxear Evelyn Bermudez la Argentina de trencitas ante la venezolana vestida de blanco y marrón con botas al tono en una pelea que tiene abajo en la tarjeta así que va a buscar porque es una noqueadora y empezará a riasgar muy bueno en la segunda mitad de combate muy bueno el chique mete derecha a fondo goleada recordemos 11 de 13 se agazapa mete derecha mete izquierda Alejo Bermudez la aguanta Bermudez le cruza a la derecha la tiene raya no la deja crecer gana el centro de escena se fue el primer minuto de la vuelta número 6 en virtud la concentración de Bermudez que volvió a encontrar tiempo y distancia como para atacar como para buscar el quiebre la lleva contra las hogas a la venezolana que retrocede ahora ante la potencia y la precisión de Bermudez en el toma y dame la pelea a cara lavada sin maquillaje claro muy bien crece la ambición tiene corazón de campeón a Bermudez me le gusta que la dominen Black ahora se va la sexta se va sucedió lo mismo en el una par sexta sexta séptimo round ese López que tiene que aguantarlo comenzó hay que tenerlo así de cuidado a boxear te envidia un buen cross Bermudez la Argentina la campeona ante Altuve un buen boleado la pelea la pelea sigue teniendo riesgo para la Argentina porque porque tiene mano dura Altuve y porque ya de visitante sabe que le arrebataron más de una buena performance y porque llega tiene falencias en la defensa buen momento de Bermudez penetró llegó por dentro muy arriba de la pelea está Tomás bueno déjela ser Tomás llegó a Bermudez déjela ser abraza una vez más Altuve salió golpeándose para Tomás un minuto para el cierre vuelta siete aparece el código QR para votar el boxeo de primera ojo que metió una derecha boleada Altuve en el borbollón metió la derecha boleada la mano fetiche ojo con el tolo excelente genial 38 37 domina el combate ahí vuelve al ataque a la guerra va Bermudez empieza a abrazarla va como piña ragaza fijate demostrando ya indicios de cansancio de ahogo administró mejor su energía se pinchó la venezolana físicamente me parece se pinchó entró rápido en déficit perdió vuelo la venezolana y Bermudez se está llegando y se acabó la vuelta siete se sabe ganadora Evelyn octavo round el ocho tiene todo 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 para definirla bueno a boxear un buen cross Altuve Bermudez boxeo de primera vuelta ocho título mundial un buen boleado que lo saque ya si lo guardo muy bueno uno dos tres golpes de Bermudez no baje no baje que trabaja para acelerar en el último minuto de la vuelta uno dos parejo uno dos llega con la izquierda Altuve se la juega Bermudez despatarrada pero se la juega qué buena mano es más sólida Bermudez le hace caso a Tito que le dijo anda a buscar anda que la tenés anda que la tenés está retrocediendo en demasía la venezolana abre la boca como pez en la orilla recibe y tira recibe y tira pero recibe más de lo que tira empieza a cobrar para el campeonato Altuve veinticinco veinticuatro muy bien llega bien Bermudez excelente la pone a la venezolana en zonas francas de pelea la venezolana empieza a mirar el rincón como pidiendo algo que no encuentra arriba si no pisa bien buena guardia no pisa bien dice la ragazza pisa chueca se acabó la vuelta ocho buen round miren como llega NO PENOS RAU comenzó se le sumió el protector del pecho al tube fijate si un buen cross que dolor no? se le salió de buena peca de cuadro de cuadro de foco buen boleado a boxear bien detalle que me buen combate marca la producción es que es bastante peligroso están todas el filo del protector en la mitad del busto no es aconsejable a buscar el torbellino la tiene en foco Bermude la tiene en foco le perdió miedo a los embates de al tube sabe que ya tiene poco la recámara la venezolana por eso va a buscar la argentina ya le probó la mano parejo y aguantó estoica como recién que buena mano le aguantó la mano se le hace larga la pelea a la venezolana cross de izquierda mira por la mirilla al tube recibe un lindo cross de mano izquierda lo aguantó bien metió la réplica el 1-2 de Bermudez empieza a hacer un martillo para la venezolana creo que si Bermudez empieza a pincharla abajo no tira tanto arriba puede encontrar mejores dividendos porque está calabrada porque no tiene tanto aire el salta Bermudez tira con facilidad arriba puede intentar y es rápida también 1-2 1-2 1-2 buena guardia se empieza a parar todas con la cabeza del tube se acabó la vuelta último descanso décimo round comenzó saludo último round a boxear un buen pro aplausos cerrados para las protagonistas en este título mundialista dos minutos por delante para Evelyn Bermudez para Jai Grinet al tube bien buen combate a ver que tiene la venezolana le quedaran unas bichas se la dejará jugar Evelyn Bermudez a todo esto se planta aunque esté arriba en las tarjetas Evelyn muy bueno no se regala pero se planta muy bueno no conoce boxear de otra forma en la nuca no y usted no se de vuelta responde a lo aprendido al aprendizaje que tiene parejo ya perdió formas en los envíos al tube parejo tira como en la calle buena mano y recibe como en la calle 1-2 de Bermudez 1-2 de Bermudez arriba todo arriba todo cross de izquierda la va desinflando al tube que quiere llegar a la orilla de la pelea de pie que quiere escuchar las tarjetas creo que la pasa mal le pone el alma a la pelea se agiganta la figura de Evelyn Bermudez crece en lo visual se le achiñaron los ojos más a la chinita se le agrandaron los ojos más a la princesa 10-15-14 para el cierre busca la cuenta Bermudez sonarán las tarjetas en un rato ahora las maderas del timekeeper el primer buena guardia señoras y señores termina tirando termina mandando termina consiguiendo lo que llegó a gustar final del boxeo para el tube exhausta para Bermudez ganadora y así repasamos lo mejor del combate de este título del mundo domine mosca OMB y Fib con alguna chance aparecía un cruzado de mano derecha de Altuve y Evelyn que ya asumía el centro del ring avanzando y atacando séptima vuelta presión búsqueda insistencia ganas de ganar y el último giro allí está la andanada de golpes insisto una gran condición física gran preparación preparamos para el fallo oficial de la pelea ya están aquí el supervisor designado el doctor Luis Doffi por la Federación Internacional de Boxeo el señor Jorge Molina por la Organización Mundial de Boxeo los acompañan Edgardo Quiroga Secretario General Citram de aquí de San Lorenzo Hernán Oré concejal de San Lorenzo y Roque Caballero Secretario de Deportes de esta ciudad fallo de la pelea vamos a la lectura de las tarjetas tarjeta del señor Hugo Franklin Binesman 99 puntos 91 puntos tarjeta del señor Héctor Miguel 99 puntos 91 puntos tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri 98 puntos 92 puntos ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces y sigue siendo la campeona mundial categoría mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo de Rosario Santa Fe República Argentina Evelyn Princesita Bermudez Princesa con dos coronas Bermudez Bermudez ganó de manera contundente sin dejar dudas en la noche de San Lorenzo con esta sonrisa con estos cinturones ostenta un boxeo en estas latitudes parece no tener contra parece no tener contra